Estamos acá en Tecno Multimedia Aquí estamos con RCF RCF, compañía fundada hace muchos años No estoy seguro si es 1944 o 45 Italiana, ¿qué significa RCF? Radio Cine Forniture Empresa muy reconocida Aquí vamos con el RCF HL10 y el HL28 Son altavoces en el radio lineal para que funcionen bien Se necesitan varias cajas de estas Una sola caja no hace posible que funcione adecuadamente Y observamos que en la parte de atrás Tiene la unidad de amplificación, entrada en el combo XLR y salida y el volumen Aquí podemos escoger el procesamiento De acuerdo a la cantidad de cajas que sumemos Dos, cuatro a seis, siete a nueve En fin, con esto podemos organizar que se escuche mejor el audio Y aquí tenemos la posibilidad de presionar para que suene indoor o outdoor O sea, en interiores o en exteriores La modificación que se hace es en los graves y en los agudos Donde en el exterior aumenta los agudos y aumenta los graves y en el interior Diminuce los graves y los agudos Me gusta mucho lo que aparece aquí que es multivoltaje Me parece excelente Y aquí tenemos lo que sería el HDL28A Ya con un procesamiento mucho más avanzado En el cual ya tenemos una pantalla en la cual seleccionamos el modo en el cual se va a trabajar Tenemos la entrada De entrada y salida ambas con la misma señal Y aquí tenemos un selector de DSP Aquí podemos escoger el modo y se muestra acá en la pantalla Aquí podemos enviar datos y aquí podemos sacarlo Tenemos acá también un preset muy importante Donde podemos escoger un preset que hemos programado con el programa RDNet Y aquí tenemos lo que sería como funciona el clúster El voltaje me parece genial, automático En cambio este, el voltaje usted debe escogerlo de forma previa Tenemos aquí Altavoces de la marca RCF Me parecen fantásticos, la verdad Y observamos que tienen una gran calidad de audio importante Me gusta mucho este logotipo aquí Lo hace ver bastante sofisticado y moderno De parlantes Tenemos acá una decoración estética muy bonita En la cual estamos observando un parlante RCF LF18X451 4.5 pulgadas Fibra de vidrio de 4.5 pulgadas El exterior, 3600 watts continuos Y una sensibilidad a un vatio de 97 decibeles Le pongo un peso de 15 kilos aproximadamente Se ve gigantesco Una bobina de 4.5 pulgadas Y observamos un sistema de refrigeración lateral por acá, por este lado Y otros parlantes pequeños utilizados En Linearra y otros equipos Este es de neodimio Y este es de 21 pulgadas Esto es una bestia Es el mismo De la misma serie Pero de 21 pulgadas Y aquí tenemos Un driver de alta frecuencia Muy utilizado En muchas de las cajas Que se utiliza la marca ND950 4 pulgadas Y la bobina Y el diafragma Es de Capton No de titanio ¿Por qué de Capton? Porque el titanio se estaba quemando mucho Entonces el Capton Nos permite una mejor calidad de sonido Mejor resistencia a la temperatura Y más fiabilidad Entonces esto es una actualización De un driver Bastante pesado Pero aquí tenemos una salida De 2 pulgadas Lo cual Super perfecto Para Linearra y grandísimos De 500 a 20 kilohertz Es la respuesta de frecuencia Lo cual puede Dar mucha dirección A frecuencias medias O sea es perfecto Para reproducir voces Cúpula de titanio Envolvente de poliamidia Sí O sea Tenían que Utilizar otros recursos RCF Para que no se siguieran Dañando los drivers Entonces están cuidando ya La fiabilidad de esos componentes Ha sido mejorada Y aquí estamos Con el stand de RCF Con gente Absolutamente Conocedora del tema Y este altavoz Doble de 8 pulgadas Está acá Acostado Es una nueva caja Que sacó La marca Se escucha excelente Tenemos acá Para colocarse Por medio de un trípode Y aquí tenemos La referencia Es una TTL 808 Dos altavoces De 8 pulgadas Muy bonito Un acabado espectacular De la pintura En el cual podemos apreciar Que se ve muy bien Con la luz Y este acabado Permite que no se raye Y no se vaya a afectar Por los golpes La caja está muy bien construida Y me gusta mucho Este acabado En poliuria Es un acabado Muy bonito Muy similar A la serie Electro Voice Y acá tenemos entonces El módulo Y los típicos controles De RCF En el cual acá Encontramos Un setup Por fin Filtro pasa altos La El volumen de salida total Entrada de salida Y control por Conexión RDNet Que es la propietaria de RCF Y observamos Que es un altavoz Bien 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 interesante En ambas partes Tiene Las patas Para ubicarse En el piso Presión sonora máxima De 129 decibeles Y un amplificador De 1000 watts RMS No creo que tenga 1000 watts RMS Creo que son 1000 watts Continuos RMS De tener 500 y pico De 2000 Y estoy seguro Que este maneja Amplificadores Pascal Neodimio Dos altavoces De 8 pulgadas De driver 2.5 Y pues Tiene Tiene controles Muy interesantes El BassMotion Que también aparece acá También funciona En las nuevas cajas ART Ustedes querían ver Esta cabina Yo también La ART 912 AX ¿Por qué AX? Porque trae esta pantalla Yo les di mucho Garrote a RCF Y estoy aquí Al lado de ellos Y no me da pena Decir lo que tengo que decir Por ese feo diseño Que tenía la ART 712 Pero esta Mejoró bastante Se ve mucho más bonito Y más estético Y unas asas de transporte Mucho más cómodas Y se ve espectacular Se ve una calidad De construcción Muy estable Muy firme Y muy bien hecha El aim brace Que está dentro De la caja Permite que la caja No tenga esas resonancias Molestas Cuando un gabinete De plástico Está funcionando Entonces esta Es la caja AX ¿Por qué? Porque tiene Más conexiones Es como una Maki Tone Con una pantalla Más grande En el cual tenemos Más conexiones Bluetooth Y una serie de cosas Que apenas RCF se ha actualizado Fue la que Más tarde Despertó Para hacer este tipo De De innovación Entonces esta cabina Es nueva La estamos estrenando Acá En Tecno Multimedia Y bueno Aquí observamos Que es original En Italia Sigue con el defecto No me gusta Que tenga Un solo voltaje A 100 A 120 O 220 A 240 No me gusta esto Pero esperamos Que la fiabilidad De esta caja Haya mejorado bastante Tenemos entonces Una bestia Bastante grande De los primeros Altavoces lineales Que salieron En el J8 En el cual Comprendo Un parlante De 12 pulgadas 128 decibeles De presión Sonora máxima 1400 pico Entonces Un altavoz Muy interesante Buena construcción La calidad de construcción Es espectacular Un poco Anticuado Debido a que Las conexiones Son por fuera Pero está válido Todavía Para los fanáticos De RCF Y me gusta Este compartimento Que tenemos acá Para guardar Ese altavoz De alta frecuencia Y poderlo transportar Más fácil Eso se ve En todas estas cajas Y el color blanco Me parece espectacular Para ceremonias Bodas 15 años Entre otras O iglesias En las cuales Necesitas una Decoración Muy discreta Acá tenemos Entonces El J-Mix 8 Que es con una Consola De mezclas En el cual Puedes conectar Cuatro entradas De micrófono Una En estéreo Otra más En estéreo Pero en RCA Pedal de efectos Y salida auxiliar Interfaz USB Bluetooth Es muy completa Este equipo Lleva mucho tiempo En el mercado Ha sido un total éxito Me parece espectacular Me parece Que van por buen camino Aquí RCF Nos muestra Otra de sus innovaciones La NXL44A Es una caja Activa lineal De las últimas Que sacó esta compañía Y está hecha Para ser trabajada En la interferie Preferiblemente Colgada Y puede ser Ubicada Con un Puerto O un trípode Últimamente RCF Ha optado Por esta Textura Que es similar A otras marcas Como Electro Voice Yamaha Entre otras Y es una caja Muy parecida A la Virtus 406 Es una caja Muy buena Bueno Para los que extrañan Altavoces De tres vías Se presenta Este monstruo Este año Es la 985 De RCF Parlante De medio Graves Y agudos Tres vías Perfectamente bien Para las personas Que aman Las cajas De tres vías Esta es la caja De moda 2100 watts Maneja el mismo Principio Que la PRX835 De JBL 40 A 20.000 Kilohertz Un woofer De 8 pulgadas De 2.5 pulgadas La bobina Y un Parlante De 15 Debido pues Al tamaño De la caja Creo Y supongo Que reproduce Graves muy buenos Y medios muy definidos Y la cobertura Estoy seguro Que es para que avance En tiro largo Me hace recordar Un poco De la Art 6000 De la RCF 6000 Que hubo hace algún tiempo Entonces Me parece una gran caja Que deberían explotar más Y creo que hay que darle Publicidad Porque los sistemas De tres vías Están muy escasos Acá tenemos Una espectacular Consola De RCF La cual si usted no sabía Pues ya lo sabe Ya RCF produce Consolas de mezcla Análogas Muy fáciles de utilizar Y de buena calidad Bueno Aquí tenemos Una caja Que es exactamente igual A la Art 900 Pero es En madera Otra vez Vemos el acabado Tipo Electro Boys Poliuria Y este Logo Lo podemos rotar Es exactamente Igual a la serie Art 900 No hay ninguna diferencia Sino La caja En su defecto Esta no tiene Embrace El Embrace Sirve para que la caja Sea robusta Como una de madera Esta obviamente Por ser de madera No la necesita Tripo de Para que usted lo ubique acá Y bueno A grosso modo es esto El segundo mejor Altavoz autoamplificado Que conozco De las marcas comerciales Que puedes salir a una tienda Y lo puedes mirar La gente me dirá Ah pero porque no hablas De Meyer El Acoustic Vaya a ver Si en una tienda Lo pueden exhibir Este lo puedes encontrar En una tienda El segundo mejor Altavoz autoamplificado Que conozco El RCFR945 Una absoluta bestia 2100 watts pico Y tenemos Un parlante De bobina De 4 pulgadas Y el driver De alta frecuencia De 4 pulgadas Los dos En neodimio Creo que es el parlante Que mejores componentes Tiene en el mercado Comercial No marcas Que hay que pedir Como encargo Como Meyer Como el Acoustic Como Adamson Comercial Es el parlante Que mejores componentes Tiene Pero en mi opinión Es el segundo mejor Altavoz autoamplificado En menos de 1500 dólares Y tenemos Una versión De 10 pulgadas El 910 Bueno No aparece más nada Pero bueno Aquí está RCF definitivamente Acertó Con el diseño De esta caja De esta manera Se ve mucho más moderno Mucho mejor construido Y se ve mucho más elegante Y bonito Tenemos la nueva planta De RCF La XPS 16K Llamada así Por su amplificación De 4x4000 watts Y esta Está enfocada En sonido De instalación Lo cual tiene Procesamiento a bordo Preajuste De altavoces Por medio De la interfaz RDNet Y muchas opciones más Es reconocida Por su altísima potencia Y es un producto innovador En la cual RCF Quiere incursionar De nuevo En la instalación Realización La Acción Lo cual итce El Pozo